Buenas noches Iglesia en el Lugar Santísimo, espero que se encuentren súper bien, estoy muy contenta de reencontrarme con ustedes en este nuevo espacio, en Nueva Mente, estamos contentos por crear un espacio para hablar sobre salud mental, sobre psicología, para que ustedes y yo podamos conversar acerca de situaciones que se dan en nuestra vida cotidiana, sobre situaciones que son normales en nuestra mente, en nuestro pensamiento, lo más importante es que el Señor desde el comienzo de los tiempos nos ha hablado sobre la importancia de cuidar nuestros pensamientos y de renovar nuestro entendimiento, esto basados en la palabra de Romanos 12.2 que nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Señor nos está hablando del entendimiento y el entendimiento está en nuestra mente, así que si normalmente estamos teniendo pensamientos, sean positivos o negativos, esto es lo que mantiene nuestras ideas. Si nuestras ideas no están frescas, si nuestras ideas no están acorde a la voluntad del Señor, pongámonos pilas, pongámonos pilas porque Él nos da la oportunidad de renovar nuestro entendimiento para seguir su buena voluntad. En este espacio vamos a ser conscientes mucho más de los pensamientos y de nuestras acciones. Pregúntate en este momento, ¿cuántas veces haces un alto en el camino y te das cuenta realmente de lo que estás pensando? ¿De cuáles son tus palabras al hablar? ¿De lo que estás sintiendo? ¿O cuántas veces rechazas lo que estás pensando? ¿Cuántas veces rechazas lo que estás sintiendo y haces de cuenta que no está pasando nada por miedo o por temor? Este es un espacio en el que vamos a romper con estos tabúes y vamos a tener información para salir adelante de cualquier situación que podamos estar viviendo. Ahora bien, vamos a empezar por ciclos y este primer ciclo se va a llamar depresión. Ya sé que antes hemos hablado sobre la depresión, pero es un mal que aqueja a tantas personas en el mundo que es imposible dejarlo de lado. No se imaginan las estadísticas que tenemos en Colombia. En Colombia cada 10 personas, de 10 personas sufren 4 personas de depresión y saben cuántas personas tienen acceso para salud mental, para recibir un tratamiento, una persona y media. Imagínense el daño que le estamos haciendo a nuestra sociedad. Imagínense la cantidad de personas que estamos perdiendo en el mundo porque no estamos atendiendo esto que es tan importante. A nivel mundial, el número de personas, la estadística dice que el 4.5 de la población mundial sufren de depresión. 800.000 personas mueren al año por causa de esto. Pueden imaginarse y principalmente por suicidio. Esto significa que estamos muriendo al lado de las personas y quizá las personas no se han dado cuenta ni siquiera que estamos sufriendo de este mal por desinformación o porque preferimos hacernos los de las gafas y decir aquí no está pasando absolutamente nada. La depresión es un problema de salud pública. Tiene que ver con tus relaciones psicosociales. Puede tener que ver con tu genética. Puede tener que ver con tu biología. La depresión es un factor que se puede desarrollar a partir de estos factores psicosociales genéticos o biológicos y principalmente se ha detectado que se dispara después de situaciones estresantes que pueden estar viviendo las personas. Situaciones estresantes como la muerte de un ser querido, como la separación, el divorcio, problemas con tus hijos, problemas de autoestima. Puedes estar teniendo problemas en tu universidad. Puedes estar teniendo problemas en casa con tus papás, con algún hermano, con alguna hermana. Son múltiples los factores que pueden suscitar una situación de depresión mayor. La depresión mayor presenta síntomas muy específicos como pérdida del apetito, fatiga, pérdida del deseo a la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no tienes ningún deseo de levantarte de la cama. Que toda ideación que tienes sobre sueños desaparece. Es como si de un momento a otro quedaras estéril de alguna manera y no quisieras hacer nada más con tu vida sino estar acostado y con una pesada profunda, profunda en tu ser que no te permite moverte a ningún lado. Es una profunda tristeza. Aún no se sabe específicamente cuáles son los factores fisiológicos que la producen. Muchas veces pueden ser hormonales, otras veces pueden ser alteraciones químicas en nuestro cerebro. Pero no han logrado un estudio que muestre todas las condiciones cerebrales que se desarrollan durante la depresión. Así que es muy difícil esclarecer su origen. Lo que sí te puedo decir es que se han encontrado formas para ayudar. La psicoterapia es una de ellas. La psiquiatría y la psicología somos disciplinas que en este campo tenemos que ser compañeros y en muchos otros trastornos. Pero específicamente en el día de la depresión somos compañeros porque muchas veces esa depresión tiene que ser medicada. A veces tenemos que utilizar fármacos que nos van a ayudar a encontrar ese equilibrio biológico y fisiológico que no tenemos en ese momento porque muchas veces perdemos el sueño. La depresión a veces viene acompañada por ataques de pánico o por trastornos de ansiedad. Así que empiezan a jugarse una cantidad de factores dentro de nuestro cuerpo y dentro de nuestro cerebro que ya no son solamente mentales, ya no son solamente de comportamiento sino que también nuestra biología está implicada. En esa biología muchas veces la depresión empieza a causar circuitos diferentes en el cerebro a los que normalmente están, a los que te producen la felicidad, a los que te producen el agrado, a los que te producen las ganas de vivir, los circuitos cerebrales pueden cambiar y esto es lo que hace que la respuesta fisiológica del cuerpo sea diferente. No temas en hablar cuando te sientes mal, no temas decir me siento triste, me siento acongojado, no tengo ganas de vivir, no tengas miedo a lo que la sociedad dice. Muchos se quedan callados y a veces vemos en las personas esto, esa felicidad mentirosa, eso que creemos que todo está bien detrás de esa persona, pero no. Detrás de esas sonrisas muchas veces se esconden dolores profundos del alma, cosas sin resolver de tu niñez, situaciones que en el pasado pudieron haber quedado abiertas y no sabes que son ellas las que te están causando en el presente este profundo dolor. Tienes que consultar, no te quedes quieto. Si tú ves algún familiar con signos de alarma, como llanto permanente, como desánimo, como el deseo de estar en cama todo el tiempo, distanciamiento social, fatiga, falta de deseo en la alimentación. Si otras veces hay exceso de deseo en la alimentación, es importante que hagas un alto en el camino tú también como observador y le digas a esta persona, oye mira, creo que esto te puede estar pasando. Somos una sociedad, somos un cordón social. Y entre nosotros tenemos que también aprender a levantarnos, no nos podemos quedar callados, familia, no nos podemos quedar quietos ante algo tan duro que está viviendo nuestra sociedad. Estos datos que les di al principio del video son datos del año 2017. No me imagino los datos que hay ahorita física sobre depresión, teniendo en cuenta el factor pandemia, encierro y la cantidad de situaciones y factores que nos han afectado. Imagínate la cantidad de personas que pueden estar en depresión por la pérdida de un familiar, por la pérdida de personas y de familias enteras, por la muerte y el COVID-19. No podemos hacernos los de la vista gorda. Así que yo los invito querida Iglesia y a todos aquellos que están viendo este video, a que si ves signos de alarma en alguna persona que conoces o en alguno de los tuyos, hagas algo al respecto. Si estás viendo en alguno de los tuyos síntomas parecidos a los que te acabo de mencionar, o si tú mismo los estás sintiendo, no dudes en consultar un psicólogo o un psiquiatra. Es importante que te pongas en manos de un experto para que esto no vaya más profundo y no cause un daño mayor a ti o a tu familia. Los invito a hacer conciencia de los daños que nos hacemos por no hablar, conciencia de lo que estamos sintiendo. Estemos atentos a esas alarmas que nos da nuestro cuerpo. No ignoremos lo que nuestra salud nos habla. No ignores tu salud mental. Es tan importante como la salud de tu cuerpo, como comer todos los días. Es importante que hagas una pausa en el camino y también evalúes lo que estás pensando, lo que estás alimentando a tu cerebro, que le estás dando a tu mente. De nuestra mente dependen muchísimas cosas, hasta el buen funcionamiento de un cuerpo. Así que querida Iglesia y a todos aquellos que están escuchando este video, les dejo esta inquietud. Vamos a seguir hablando sobre la depresión y emociones y otros temas que tenemos para este mes de julio. Espero que les haya gustado. Por favor compartan esta información con todas las personas a su alrededor. Denle like a este video y compártanlo en todas sus redes sociales. Espero que tengan un feliz fin de semana. Bendiciones.